Ahora, pueden venir por acá. Ahora, en este sector está Daniel Pisco, Perú. En el Día Nacional del Pisco, si nos acerca por acá, a ver, en el Día Nacional del Pisco, ¿qué nomás le brinda a ustedes a todas las mujeres? En la plaza principal de Mala, se venían llevando a cabo esta feria. Hoy es el Día del Pisco, está el Barman Bravo. A ver, ¿pueden preparar algo aquí? Pensábamos en la división directa a través del Facebook, a ver si pueden preparar. A ver, un pico de agua. Un pico de agua, perfecto. ¿Con qué variedad de pico es el que utilizan la propuesta para preparar acá? Es un pico artesanal de cepa quebranta. Y las medidas son una de zumo de limón fresco y de jarada de goma y tres onzas de acélico. Perfecto. Acá les doy para que les impriebe. Esta es la materia prima. Es el pico quebranta, ¿no? Ahí está. Esta es la materia prima. Este es el pico quebranta que va a utilizar nuestro amigo Luis Daniel para preparar el pico sabor. En esos momentos, con las medidas características, va a presentar aquí a los que nos están siguiendo a través de la transmisión y los que están viendo y tienen tiempo. Aquí tenemos tiempo. Esta es la feria de la cenónica. La municipalidad principal de Mala. Están preparando ahí, están haciendo, ahí enfrentando cada uno de los ingredientes para el pico sabor. Aquí con el pico, pero hoy en el día el pico sabor. Perdón. Hoy en el día el pico. Hoy en el día del pico. Día nacional del pico. Ahí está con el pico sabor. Salud. Normalmente es un toque para neutralizar el olor a huevo. Acá está. Salud con el pico sabor y le damos un toque amargo en la costura para neutralizar el olor a huevo. Que pase hasta aquí. Salud. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ir por acá. Este es el pico sabor. Aquí en el día del pico. En esa feria de la cenónica que organiza la municipalidad. Vamos a seguir recorriendo. Ya listo. Muy bien. Y la Dani. Hasta qué hora va a estar aquí, Dani. Hoy día estamos todo el día. Hasta que se acabe la última bota de pisco. Sí, todo. Hoy día celebramos a todas. Día del pisco. Hoy día es día del pisco. Pues hoy día. ¿Qué significa el pisco para Dani? El hombre fuerte de la barra. Ah, ya. El pisco significa turismo. El pisco es tradición. El pisco es historia. Historia donde hay cada tipo de preparación. Lleva las limones. Lleva este... Para de bomba. El pisco que es de la base. De la cepa acá del valle. Y uno puede cerrar cualquier tema. De negocio, de deporte, de todo. Te vinculan a cualquier tema. Del amor. Sí, del amor y todo. Salud con todos. Oye, Vitaly. Ya listo. Muchos éxitos. A Dani que está aquí. Con la barra. Vamos a probar. Recarga. ¿Cómo está, maestro? Acá está el hombre fuerte, el gran maestro. Sí, sí, acá estamos. El día del pisco. El día del pisco. Acá celebrando con un poquito de pisco. Buen pisco. En Santa Cruz de Flores, el pisco fuerte lo tiene el gran maestro. Ah, gracias, gracias. La dirección del gran maestro para que me lo busquen. La sopa fruta, la sopa fruta, la sopa fruta, ¿no? Visítenos cuando gusten. Muy bien, vamos a probar por aquí también el rico pisco sour. Estamos en una transmisión en vivo desde la plaza principal. Vamos a... Por acá nos ha pasado el pisco también. Vamos ahí, ahí está abriendo. Ahí está abriendo la carapulca. Ahí está abriendo la carapulca, lo que está siguiendo la transmisión. Ajá, y ahí está la sopa fruta, está en la olla ahí. ¿Cómo es el plato? 12 soles. 12 soles. Entonces, toda la gente ven acá. Aquí están con la sopa. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Y aquí están con la misiotería, por si acaso. En este estado. Todo bien desinfectadito. Y aquí estamos con el picante maleno. Ahí está. Y la señora de... Desde el señor nos está despachando acá. Sellito. Buenas. A ver, cuéntenos. A ver, un ratito. ¿Qué tal el picante señor? Buenos días, ante todo. Felicitamos a la señora. Es increíble. Tiene un sabor especial y aparte de ello es incomparable porque he comido en otros lugares. Aquí estamos en Doña Ide. Aspicia. Con los tamales, los chicharrones. Y aquí estoy saboreando. Tiene un toque especial. Señor, ¿cuánto están los tamales? Con el toque de la madera. Está también con los camarones, el hoyusco, como les digo, la yuca. Está aquí con una variedad de platos. La papa con ají, que está hecho de caldo de pescado, puro caldo de pescado. Por eso es ese sabor que tiene, pues, el picante, ¿no? Ese picante maleno. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí lo encuentra, ¿cómo es el plato? 15 soles. 15 soles. Aquí seguimos entonces con esta feria gastronómica. Y aquí tenemos Doña Aide. Doña Aide, buenas tardes. ¿Qué más nos tiene aquí en su puesto? Están los queques. El queque de plátano, ¿no? Sí, el queque de plátano. Es el queque. Los queques de plátano. De Sol de María. De Sol de María. Ah, de Sol de María. Aquí están los queques de plátano de Sol de María. Aquí lo ven todo higiénicamente. Aquí lo ven. La variedad de postres. Seguimos en este recorrido. Tenemos la torta sublime. El pie de manzana de nuestra mala querida. Tenemos el queque de plátano también con pecanas. La torta de piña. Estamos a la mesa del centro. Estamos deleitando a todos los clientes. En la zona de la mala de nuestro querido descrito. Tenemos nuestra torta sublime. Torta de chocolate. Pai de manzana. Teque de plátano con pecanas. Crema volteada. Torta de plátano con pecanas. Torta de piña. Pai de maracuyá. Alfajores. Pai de fresas. Tres leches. Tenemos los chisqueis de fresas. De lúcuma. De maracuyá. También tenemos la crema volteada. La torta de lúcuma. El paio de limón. El pudín. Y las ricas empanadas. ¿Vamos a seguir recorriendo por acá? Mazamorra y calabaza. Típico. ¿En qué lugar la mazamorra y calabaza, maestro? No. Ahí afuera. No sé. De Yahuio. No hay. Ah, de Yahuio. A ver, vamos a ver entonces. ¿Dónde está la calabacera? Ahí viene la calabacera. Ahí. Ahí estoy. ¿Cuáles son los ingredientes, añito? Hola, ¿cómo están? Buenas. ¿Qué tal? La corazoncita. Pueden venir acá con confianza. Tiene el sencillo para dar vueltos. Y colaboran con la rica calabaza. Bueno, sí. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, aquí vendiendo la deliciosa mazamorra de calabaza. Bueno, los ingredientes. Lo más importante es la calabaza, ¿no? La calabaza. Cucharita, mi amor. Cucharita. Gracias. Cuchara, cuchara. Lo pone nervioso el caballero. Sí, pues, mi amorcito. Muy bien. Y aquí al corazón. Arriba, Mara. Muy bien. Y ahora aquí estamos con la calabacera. Bueno, es lo importante la calabaza, ¿no? La calabaza. Luego estamos con... La calabacera. ¡Uy, gracias! La bonita calabacera, ¿verdad? Por supuesto que sí. Aquí estamos con la bonita calabacera. Bueno, sí. Y bueno, aquí estoy en el stand, ¿no? De la calabacera vendiendo la mazamorra de calabaza. Como siempre, calabaza ayoguina para todos ustedes. Preparado con mucho amor. Así es que vengan, hagan dos sacitos al vasito. Bueno, y... Va a cantar, va a cantar. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me iba a cantar una canción, creo. Bueno, sí, pero antes... Ya, ¿qué me iba a cantar? Vas a saborear la mazamorra de calabaza. Ay, ay, ay. Vas a ver cómo lo prepara la ayoguinita. Voy a aprovechar y tomar mi piscozago. Y mi calabaza aquí. Así es. Vas a saber el sabor, cómo yo lo preparo como amor. Hay un ratito, un ratito. ¿Qué tengo aquí todo? Bueno, sí. Aquí estamos, como siempre, haciendo conocernos. En la gastronomía también, así, de toda la familia ayoguina. ¿Por qué no? Aquí es más, la habitan bastante ayoguinos. Y bueno, como siempre, más nos conocen ayoguinos calabaceros, ¿no? Ahí está la calabaza. Además, muy bueno para los riñones. Así es. Bueno para los riñones. Rejuvenece. Ay, ay. Las pernuitas, las semillas. Bueno, es muy bueno para, pues, seguir con la juventud, ¿no? A ver, ahí están las propiedades. Otro día, a ver si se... Una nave realeta. Ahí está todo. Como un afrovisiaco también, dice, ¿no? La calabaza es un... Algo curativo también. Ah, ya. Y esto es para ti, Luchito, para que lo pruebes. Ah, gracias, gracias. Ajá. Vamos a probarlo. Cógelo, cógelo, cógelo. Aquí está su mazamorritas de calabaza. A ver, ahí está. Está como siempre, con Bahía, la que te pone al día. Y hoy tu yauguinita también, con su mazamorritas de calabaza, se pone al día. ¿Y no vas a cantar o no? Bueno, espero terminar. Como si no, Luchito, termina la olla de calabaza. No, pero para nosotros, pero que estamos transmitiendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, ya. Un tema de su yauguinita calabacera. Mira. De los cuantos que hay. Bueno, aquí mi padrino ya dice que pronto se pone al video. Bueno, el tema de la yauguinita calabacera. A ver, vamos. Yo soy linda yauguinita, yauguinita calabacera. Lo siento. Mi sombrerito, mi mantita, mi chiquita. Anda, desde el encuentro, voy conquistando corazón. Uy, llegó otro cliente. ¿Cuántos temas para Mala, no? Estos también con cariño. Bravo, bravo, bravo. ¿No les va, mi amor? ¿No sabes? Uy, ay, ay. Prueba, mi amor. Prueba. Ahí vas a probar. No, está buenísimo, está buenísimo. Vas a probar la sazón de la yauguinita calabacera. También para contratos y maltratos. ¿Estás rico? No, buenísimo. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Te vas a matar? Está bueno. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo van las producciones musicales? Aquí va la producción musical. Bueno, como ves, todo, pues, para todo hace falta... Monedita. ...el dinero. Pero ahí vamos de pocos. Como dice... No, no hay nada imposible, ¿no? No hay nada imposible esperar. Simplemente tener salud y avanzaremos un poco, pero ahí vamos. Ahí vamos. Gracias, yauguinita. A ti, Luchito, como siempre, apoyando también a todos de una u otra manera. Muchísimas gracias y, bueno, espero estar, pues, siempre, ¿no? También brindándoles el cariño a como se pueda. Porque todos nos buscamos la papa, ¿no? Nos buscamos la papa, pero aquí estamos, adelante, ¿no? Después de toda esta pandemia, de todo lo que hemos pasado. Pero ahí vamos. Como siempre lo digo, nos jodidos, pero no vencidos. Monedita, pero ya has traído tus discos, pues, para vender aquí. ¿Cómo conseguimos tus discos? Bueno, a ver, si desean mis discos, pueden llamarme, pueden buscarme a mí personalmente. Mi número 9, 79, 31, 42, 36. Si es necesita, también, pasenme la voz. Y si hay alguna actividad pro salud, cuenten siempre conmigo. Ahí estaré presente. Muchas gracias, Monedita. Y nos llevamos la calabaza. A ti, Luchito. Y a terminar su calabaza. Sí, sí, vamos a seguir recorriendo. Chao. Donde vamos, nos llevamos algo muy sabroso. Aquí están los ricos picarones. Picaronazos son esos. Gigantes, ¿no? ¿Picarones con levadura? Picaronazos son los zapallos, camotes, una porción de harina y poca levadura. Ah, o sea, aparte de la levadura y la harina, ¿le metes el zapallo también? Claro. ¿Sí? El verdadero picarón peruano lleva camote, zapallo y harina. No solamente es harina. Ah, ya, ya, ya. Este es el... Cuando los picarones chiles vas a comer picarones conmigo. O sea, no es que vas a simplemente masticar y ya. Vas a deshacer un buen picaro. ¿Cuánto está la porción? Cuatro soles la porción. Cuatro soles la porción. Acérquense ya porque se acaba, se agota. ¿Cuánto de masa nos queda por aquí? Queda poquito. ¿Para llevar? A comer aquí, para llevar ahí. En el stand. Está en la plaza de Mala. Ahí está bien el fachadito. Aquí está la comida típica de Mala. La zapa bruta. ¿Esta es la zapa bruta de Carapulca, no? ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿Haga la invitación para qué? No, los invitamos acá a la plaza de Mala. Vamos a la servicio de mi party, servicio de catering y eventos para toda clase de eventos que estén celebrando. ¿No? Tenemos las deliciosas banquete, bufé. El día de hoy hemos preparado la plaza de Carapulca y también está saliendo allá el arroz con pato. Fideo al dente. Fideo al dente. Sí. Muy bien. Felicitaciones. Aquí en la plaza principal encuentran el rico anticucho también. Estos son anticuchazos, todas las cosas son gigantes acá. Acá están los anticuchos, los ricos anticuchos. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale? 10 soles la porción. ¿Puro corazón? Puro corazón. Con mucho cariño. Sí, está hecho de mucho amor. ¿Aparte de qué más tienen aquí? Brocheta de pollo, tenemos pancho, chorizo. ¿Ese de allá es el chorizo? ¿Ese de allá cómo se llama? Este es el pollo. ¿Ah? Brocheta de pollo. Ah, brocheta, brocheta. Las ricas brochetas también lo encuentran aquí. Sí. En la esquina de la plaza. Sí. O también lo que se puede encontrar en calle Los Ángeles, en Linnidad. Ah, ya. También. ¿Qué calle, Los Ángeles? Calle Los Ángeles, Morón de Neto, a esta altura. Este es de Ricolás. Ajá. Anticochería Ricolás. ¿Usted también es de Anticochería Ricolás? Sí, sí, somos acá todos. ¿Usted es la llamadora? Sí. ¿La modelo? Sí. ¿Ahí es la modelo de Anticochería Ricolás? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Muy bien, a colaborar con Anticochería Ricolás. Y aquí están los tragos. Tenemos muchas actividades aquí en la plaza principal de Malas. Y ahí está friendo el... ¿Dónde? La cecina. Aquí estamos haciendo la cecina. También hay comida típica de la selva. Vamos a verlo aquí. Y aquí está con... Y ahí tenemos. Oye, el pisco de Dani está buenazo. Esto es el... Estoy sintiendo los efectos del pisco. Oye, el pisco de Tachano. Oye, el pisco de Tachano. Que es con... Tachano. Y aquí está con Tachano. Y aquí vamos cerrando porque aquí están... ¿Dónde está la preparación del tacacho? ¿A qué llamamos tacacho, señorito? ¿Mi amor? ¿A qué llamamos tacacho? Tacacho le llamamos al plátano verde, bellaco, champado. También champadito con manteca de chancho y el chicharrón de chancho, que es la grasita. ¿Necesariamente tiene que ser bellaco? Sí, necesariamente tiene que ser el bellaco. ¿Y por qué? ¿Tiene otra textura o algo así? Tiene otra textura, el verde y es otro sabor también. No es como el plátano maleño que siempre solemos comer acá, ¿no? Es muy diferente. Entonces tiene que ser plátano bellaco. Sí, tiene que ser plátano bellaco. Estamos preparando entonces el rico tacacho. Ya están los tacachos. ¿Y tiene que buscarse un mazo así de esa forma? Claro, tiene que tener un mazo exclusivo para poder chancar, ¿no? Para tacachar. Tacachar, así es la palabra. Tacachar. Tacachar lo ponchino, te llamo. ¿Se van a estar hasta la tarde todavía? Sí, vamos a estar hasta la tarde. ¿En la noche también? En la noche con la tarde. Ah, caramba. Si quieren pediros, ahí tenemos nuestro número. Todos los días. Atendemos todos los días. Ah, ¿todos los días? Sí. Tacachos de día, tacachos de noche. Todos los días delibres. Todos los delibres. Estamos trabajando de día y de noche con Gina. Ah, con Gina. Ah, con Gina. Acá está, ¿ves? Muy bien. Acá está Gina con su delibre. Y ahora, inclusive, aquí en la plaza principal de Mala. Vamos por aquí, cerrando la feria. Los hermanos manco, manco. ¿No, gerente? Hola, amigo. Acá estamos con el gerente. Ahí está. Gerente de... Un mensaje de Fiestas Patrias. Bueno, Fiestas Patrias, saludar a todo el pueblo maleño. Indicarle que pase una linda Fiestas Patrias. En compañía de toda su familia. Y que siempre... Se van a probar los tacachos. Claro, sí, de todas maneras. Muy bien, muy bien. Feliz Fiestas Patrias. Vamos a cerrar por aquí esta transmisión. O la leche. O chicha de maní. Uy. Acá hay chicha de maní, maestro. Sí, buen día, joven. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y el maní? El maní, el chilo. Y grandazo. ¿No tiene escocido? No. No. Y miren. Está recién cosechado. Algo exclusivo. Maní de seco cosechado. Está cría. Pero lo puedo llevar para preparar para su patita con maní. Para su pataña. ¿Esto qué? Chicha de maní. ¿Esto para qué se usa? Uy. La chicha de maní. Levanta de fresco. Sí, va acá. Un patito. Bueno, aquí estamos con la leche de maní. Maní blanco de mala. Zapallo. Pureza genética. Amén. Amén. Es parte de la antigua cultura de mala. Todavía lo estamos perdiendo. Es que, miren. En lugar de usarse la avena. Hace 70 años. Toda la familia consumía. Lo que era el chicha de maní. Fíjate. Saludos. Y es muy sencillo. Se pega el maní. Se cuece a medias como el módulo. Como esto. Cinco minutos. Marín, mírame. O en la licuadora o en el molino. Y luego se cuece como una avena. O pruebe, o pruebe. Para la señorita no tengo un poquito. O pruebe, a ver. Es maní hoy. Es como una avena de maní. Sí, sí, sí. Pero el maní es otra cosa. Oye, entonces. Valor nutritivo. Pueden ver ahí. Bien, contiene aminoácidos. Todo lo que pasa, señor. En valor nutritivo. No hay nada. Te manda su delicia. No hay nada que ver. Es el rey de la leche de maní. Es el jale que tiene la gente que vende leche de maní. Y ella nos va a adaptar un tema. A ver. Por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso. Hasta el arroyo. Es el puerto de los hombros. Y el malo nutritivo. Es otra cosa, es otra cosa. Allá podemos ver aminoácidos esenciales. Ácido graso, minerales, carbohidratos. ¿Es que se te lo ve en su uso? Tiene proteína. Es de Santa Rosa, entonces viene Nayeli. Hoy, que no es la fea de su nómina. Aquí nosotros vamos por allá. Nos salimos a la pelita. Todas las pelinas que hemos visto, de verdad. Y también vamos a invitar ahorita para allá con los títulos. Y también vamos a ir. ¿Listo? ¿Ya estamos ahora, sí? Bien. Felicidades. ¿Qué nos pasa en la pelita? Claro. Ese es el rey de la leche de maní. El marido ha sido alimento de toda la cultura sudamericana. En Brasil, en Ecuador, Chile. Sonriso, sonriso. Listo. Que le vaya bien. Que le vaya bien. ¿Estos están para madurar? Sí. Están en proceso de maduración. Ah, ya. Miren, en tres días está todo. ¿Tres días? Sí. Porque yo ya me voy el sábado. ¿Sábado? ¿Y esto está para comer tampoco? Me falta un poquito, un par de días más. ¿Y esto qué? Vinagre de uva. ¿No hay vinagre de acero seco? ¿Y a cómo está esto? Cuatro soles, la botella. ¿No me gusta? ¿Ya? Sí, ahí hay. ¿Hay vinagre de acero seco? ¿Cómo te gusta? Sí, sí, sí. Porque ya se usa mucho de quitarlo así. ¿Qué ha sido así? Sí. Completamente artificial. No me gusta. Bueno, va a probar. Vamos a probar esto en vinagre. Vinagre de vino. El vino, primero vinagre. No, el vinagre. Vinagre de vino. Y después los fermentos. Se interesa más para que sea vinagre. De uva. Wow. Está rayando aquí el hombre. Sí. Ahí está. Y ahí está. La uva. No, don. No, do. No, no. 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 No. Aquí estamos en la plaza principal De Mala Y a Gastronómica Saludos a mi amigo Dani Está buenazo su pisco Estoy sintiendo por acá los efectos del pisco Mi amigo Dani Así que vamos a cortar la transmisión Que esto está espectacular Esta es la iglesia de Mala Coméntanos sobre la leche de maní Una cosa es la chicha de maní y otra es la leche de maní Ah, es lo mismo Actual El término chicha Es un término propio de la cultura peruana Hay chicha de jora Hay chicha de yuca Es el mazato Ah, el mazato El mazato Claro, claro Y luego tenemos Los peruanos preparábamos antes Lo que era hoy día la avena La avena se prepara como alimento cotidiano Antes lo hacían de maní Alimento nutritivo ¿Qué es lo que pasa? Comercialmente 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 hoy día se vende Leche de almendra Leche de ajonjolí Leche de quinoa Los productos lácteos son mezclados En un producto que se llama leche Que también existe Entonces, la leche de maní O la chicha de maní Hablando en términos peruanos y malenos Es un producto muy sencillo Y esta leche preparado con maní maleño Este es el maní blanco maleño Ah, ahí es Maní blanco maleño No es el maní rojo Sí, sí, sí Se nota la diferencia Se nota la diferencia Se nota la diferencia, ¿no? Claro, claro El maní rojo ha sido manipulado genéticamente Este maní está genéticamente puro Así como ha evolucionado Por la ley de la selección natural Y luego los agricultores Lo han mantenido durante miles de años Con este maní Estos granos se cuecen a media cocción No muy cocidos ¿Para qué? Para que las partículas queden gruesas Entonces, se muele su pintura Y luego se diluye en agua y se hierve Ahí tenemos nuestra leche de maní O nuestra chicha de maní Ajá Sencillo Claro Entonces, el día de hoy vamos a probarnos Una rica Chicha de maní Chicha de maní Hablando del estilo malengue Y del estilo perón ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Bueno, esto cuesta dos soles Pero le va a pasar el final Si usted pruebe Dos soles Ahí está, maestro Dos soles Chicha de maní Chicha de maní Chicha de maní ¿Para qué puede probar? Para que pueda Degustación, degustación Sin compromiso Degustación sin compromiso aquí Ahí, ahí, ahí A ver, vamos a dejar aquí Y el maní Por el otro lado puede ser El maní Es tan antiguo 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 Ajá En representaciones De las culturas antiguas La cultura mocha La cultura mochita Está representada Como parte de las Representaciones antiguas La orfodería Y también La alfarería A ver, esto es para ustedes Ah, gracias, gracias, gracias